¡Hola a todos! Soy Kinshock y les traigo un nuevo vídeo. Esta vez les voy a mostrar los equipos licenciados en FIFA 17. Bueno, vemos que tenemos licenciado a casi todos los equipos, menos a Tigre y Vélez, que se llaman Victoria y Linears, una pena. Y bueno, ahora vamos a pasar a ver los uniformes. Bueno, tenemos la camiseta de Aldo Civi, la de Arsenal y la de Atlético Tucumán y Rafaela. Después tenemos Banfield, Belgrano, Boca y Tigre, en este caso Victoria, con esa camiseta genérica. Colón, Defensa y Justicia, Estudiantes de la Plata con lindas camisetas y Gimnasia. Godoy Cruz, Huracán, Independiente, Lanús, linda la camiseta de suplente e independiente. Newbells, Olimpo, con camisetas bastante parecidas, Patronato, Quilmes, Racing, River, Rosario Central, San Lorenzo, San Martín de San Juan, Sarmiento, Talleres, Temperley y por último, Unión y Vélez. Bueno, recordemos que estas son imágenes tomadas desde el FIFA móvil, es el juego nuevo, así que suponemos que éstas serán los uniformes que estarán en FIFA 17. Si quieren un vídeo donde muestro los stats de los jugadores, argentinos y qué jugadores estarán en cada equipo de Ultimate Team, yo supongo que serán los mismos que están en FIFA móvil, así que dejen like, pídanme eso y yo hago el vídeo. Espero que les haya gustado, like favoritos y suscríbanse y un saludo. Chau.